Bienvenidos a su programa Gente Alegre, yo soy su amigo Greco Martínez Así es, yo soy su amiga Ivo Torres, Delia Rivera y Víctor Navarro Y juntos somos... ¡Gente Alegre! Y bueno chicos, otra de las tradiciones que nos tocó disfrutar este pasado 2 de febrero Fue el día de la candelaria, esos ricos tamalitos, bueno, disfrutarlos en familia ¡Wow! Fue espectacular y muy delicioso No me tocó el muñequito, pero de seguro esos tamales no me los pierdo mi gente Sí, no, este año no me tocó tampoco el muñequito, pero espero que los próximos años sí me toquen Yo tuve la bendición de que a mí sí me tocaran esos, el muñequito y para pagar los tamalitos no importa ¿Y a ti cómo te fue, Víctor? Pues yo les voy a decir que a mí sí me tocó el muñequito de la rosca que se partió en Hermosillo Y los voy a tener que ir a pagar este Hermosillo y cómo la ven Pues no está tan lejos, estuvimos ahí partiendo la rosca en un grupo de trabajo entre modelos y diseñadores Entonces ahora ni modo, muchachos, voy a tener que ir a pagarles ¡Qué rico! ¡Qué rico en Hermosillo! Efectivamente Los tamalitos en Hermosillo donde quieras siempre van a estar riquísimos y qué rico, ¿no? Pero como les digo chicos, disfrutarlos en familia, en el equipo de trabajo es espectacular Claro que sí, fíjate, este, el día de la Candelaria es el último día de la gran convivencia familiar De todo lo que lleva todo esto que es la comedera, que ya queremos parar para empezar más bien y de lleno Con todo lo que es la resolución de este 2016 Sí, claro que sí, tenemos que estar en forma ya que viene el verano Tenemos que estar en forma y todo lo que... Meterlo duro y guima, tomar mucha agua, alimentarse bien, esa resolución que dijimos empezando el año, pues a darle pie Recordemos que no es por la temporada hacer ejercicios, mantenernos saludables mi gente, así es que ya escucharon Y es por eso que los quiero invitar a visitar la tienda WSES que cuenta con una variedad de calzado y ropa deportiva Y otra cosa que les quiero comentar chicos, es que estamos de manteles largos Ya que la única Radio TV recibió su primer premio a nivel Arizona ¡Wow! ¡Muchas felicidades! Y qué emoción, una felicitación a Mario por ese reconocimiento Efectivamente, porque nosotros también somos parte de la única Radio TV Y estamos celebrando aquí este gran reconocimiento que se le dio por parte de Premios Osea a nuestro gran Mario Claro que sí, el señor Mario García, bueno, todavía continúa con el festejo Y qué bueno, está diario a diario transmitiendo esos bonitos programas Y sobre todo con un muy buen contenido para todos ustedes Pues es temporada de taxes Así es, yo les recomiendo que vayan con K&L Taxes Si tienen preguntas o dudas, vayan con ellos Pues ya saben, si quieren algo fácil, seguro y eficaz, vayan con K&L Taxes Y en el mundo de los espectáculos y eventos, aquí en el Valle tuvimos a Larry Hernández Con tremendo concierto para todos sus fanáticos Después de verse envuelto en este tremendo escándalo, la gente lo sigue queriendo de la misma manera Claro que sí, aquí en el Valle del Sur lo recibieron dándole el apoyo con pancartas Toda la gente muy contentos, se fueron muy satisfechos a su casa Qué bueno por él Y hablando de eventos, estuvimos presentes en el Quinceañeras Magazine Expo Donde nuestro amigo Greco Martínez estaba entrevistando a las modelos y a los participantes Y más emocionada estaba la chica que se hizo ganadora de una quinceañera totalmente gratis Tuvo la oportunidad de compartir con ellos, bueno, de entrevistar al padre Quien estaba pues hasta con lágrimas en los ojos, imagínense, en estos tiempos Y ganarse una quinceañera gratis, de verdad, no a todo mundo le pasa, qué padre Y claro, en el mejor lugar, qué mejor que la Expo Quinceañera para escoger el mejor lugar El mejor vestido, la mejor comida y todo para su quinceañera Así es mi gente, enhorabuena a toda esta familia y que disfrute de este bonito regalo De parte de toda la organización Quinceañeras Magazine Y Bonnie, tú tuviste la oportunidad de cerrar con un espectacular vals Y vos te convertiste en la princesa de la noche Sí, de verdad que estuve muy emocionada, pero también muy nerviosa Pero muchísimas gracias a Francisco Adame que me dio esa oportunidad De ser la quinceañera en el Vals que quedó tan excepcionalmente bien Claro que sí, yo tuve la oportunidad y me encantó Así es que muchas gracias a Emma Barrios por esta espectacular Expo Quinceañera Magazine Y bueno chicas, a todas las fanáticas, y a ustedes también, ¿por qué? Bueno y yo también, porque todos somos fanáticos de Luis Coronel Así es mi gente, Luis Coronel se presenta este próximo 13 de Febrero en Legends Event Center Sí, así es, así es que estén muy pendientes, porque aquí en su programa Gente Alegre Vamos a tener boletitos para que vengan y disfruten con el amor de su vida ¿Y qué les parece si pasamos a nuestro video viral? Una broma que de verdad a mí me daría el infarto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No mesh, no mesh Imagínense mi gente que les pasara eso, yo soy muy curioso, tengan por favor, que a mí sí me pasaría, ¿eh? No, pues si a mí me pasa a mí, yo le aplasto el botón y caigo infartada, igual junto con ellos, yo no sé qué pasa Yo pienso que todos tenemos esa parte de curiosidad Y como dicen, me viene a la mente, oprimir el botón rojo y qué tal si se abren las puertas de un banco Yo correría con todas las bolsas de dinero No, si puede, sí, entonces vamos de compras, una ropa, el carro y una casa también Bueno mi gente, si les gustó este video viral, bueno, semana a semana les vamos a estar transmitiendo muchos videitos Porque la idea de este programa es que ustedes se diviertan y se rían con nosotros en cada una de nuestras programaciones Pero bueno chicos, les quiero comunicar que el programa se terminó Ah, se terminó Como todo tiene un fin, ¿verdad? Claro que sí mi gente, pero recuerden que estamos listos para compartirles la energía y la vibra semana a semana Y bueno mi gente, los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página oficial Gente Alegre, así también como nuestras páginas personales Efectivamente, yo estoy como Víctor Navarro Delia Rivera Ivonne Torres con el Diego Y su amigo Greco Martínez Recuerden también seguirnos a través de la única radio TV mi gente Nos despedimos porque juntos somos su programa Gente Alegre ¡Gracias!